¿Kevin? ¿Kevin, Kevin, puedes oírme, Kevin? ¡Kevin! ¡Oh, muy bien! Bueno, a ver, entonces, Kevin, dime por el chat, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E, de inveterado. Como pueden ver, aquí está el significado de cada palabra. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver, Kevin, dime por el chat de Meet, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E, ¿cuál sería? Vamos, Kevin, Kevin, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver, creo que envíes un chat. Ah, muy bien, la E dice, muy bien. Bueno, Kevin... No, no. Kevin indica que la respuesta es la letra E, ¿no? Que empieza a estudiar, a aprender o a hacer un oficio, arte, facultad o profesión. Veamos cuál es la respuesta. En sí, la respuesta era la letra D. Muy bien, eso que es la respuesta. Esta respuesta, ¿no? Inveterado, ¿no? ¿Qué significa inveterado? Antigo o arraigado. Muy bien. ¿Por qué la B? Porque significa victoria, acción y efecto de triunfar. Arraigado significa de perder. Perder. Muy bien. Y lo contrario de perder, ¿qué es? Su antónimo sería ganar o triunfar. Muy bien, señores. Tienen que tener bien en claro, señores. Muy bien. Y aquí está todo el desarrollo. Muy bien. Pero la respuesta es el inciso E. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Vamos con la siguiente. Vamos a ver aquí. Belén. ¿Puedes oír Belén? Belén, Belén. ¿Cuál sería la respuesta de la número tres? Remisión. ¿Cuál sería la respuesta? La A, que es sanción, fijación, adhesión, implementación o arraigamiento. ¿Cuál sería Belén? Vamos, vamos. A ver. El antónimo. Tienen que buscar el antónimo. Buenos días. ¿Cuál sería? Hola, hola, Belén. ¿Cuál sería la respuesta del número tres? Desde misión. Belén, ¿puedes oír Belén? Bueno, me parece que Belén no puede oírme. Muy bien. Con otra persona. A ver. Contigo, Diego Cabrera. Vamos. ¿Cuál sería el antónimo de remisión? Ahí están los cinco incisos, ¿no? A, B, C, D, E. Sanción, fijación, adhesión, implementación o arraigamiento. ¿Cuál sería? Vamos contigo, Diego Cabrera. Fijación, profe. Fijación. Muy bien. Veamos. ¿Qué significa remisión? Remisión significa acción y efecto de perdonar. Perdonar, alzar la plena, eximir o liberar de una obligación. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, tú has elegido esta respuesta, ¿no? Que es la B, Diego. Muy bien. Veamos si es la respuesta correcta. Muy bien. A ver, ¿qué significa fijación? Fijación, fijación significa acción y efecto de asegurar un cuerpo el otro. No es eso la respuesta. No es la respuesta. La respuesta es la A. ¿Por qué? ¿Por qué? Sanción. Sanción significa pena de ley. Establece para fingir, no para quien la infringe. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué significa remisión? Significaba de perdonar. ¿No? Perdonar significa. ¿No? Perdonar significa. Entonces, su antónimo sería la A, sanción. ¿No? Porque lo contrario de perdonar sería sanción. ¿Verdad, señores? Muy bien, señores. Ahora sí, hoy paso lo que es la profe Genzi. Profe Genzi, ¿puede oírnos? Muy buenos días. Buen día, profe Genzi. Guau, ¿cuántos muchachos somos? Muy bien. Entonces, muchas gracias, profesor Alfredo. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días.